¡Hey! Muy buenas a todos, aquí soy Kitas y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos hoy en un video especial que muchos habían estado pidiendo por mucho tiempo y es una actualización de todos los poderes y comandos del mod Speedster Heroes. Si estás aquí por primera vez, recuerda que puedes dejar tu like. Vamos a explicar absolutamente todo de este mod de Speedster Heroes sobre los poderes y los comandos. Y chicos, no olviden suscribirse que aquí subimos videos sobre esto siempre, a toda la semana. Así que chicos, aquí tenemos, vamos al tema ahora mismo. Por cierto, si quieren que haga un video explicando todos los trajes que tiene el mod fuera de los addons, o sea, solo los trajes que hay en la última actualización que hubo el mes pasado de los addons, perdón, de los trajes del mod. Chicos, díganos en los comentarios y lo traeré lo más pronto posible. Ahora, en la última actualización, déjenme quitarle el sonido a estos señores porque es que no me gusta, no me gusta el sonido que tienen. A ver, en el último video, que tiene 80.000 vistas, es que lo ha reventado. He dicho que había como 4 o 5 comandos, ¿de acuerdo? Ahora, en la actualización solamente hay dos comandos, los dos que tenemos aquí. Uno es para tener los superpoderes y el otro es para poder tener la experiencia de los superpoderes. Ahora, la experiencia es mucho más difícil de conseguir y la manera en cómo se consiguen los poderes es diferente. Entonces, el primer comando es el que tenemos aquí. Tienen ahí, pueden pausar el video. En vez de va 5 aquí, simplemente pueden poner el nombre del jugador al que le van a poner el comando. Ahora, no necesitan el bloque de comando. Simplemente pueden copiar esto y ponerlo aquí sin ningún problema. Mira, yo lo pongo superpower, va aquí y speedforce. Entonces, tienes dos. Tienes el speedster hero speedforce, que es lo que te va a dar la supervelocidad. O el remover, que es cuando ya tienes el superpoder y quieres quitarte el superpoder. Que no sé por qué quiera alguien quitar ese superpoder, pero si quieres quitartelo, en vez de esto pones remove y listo. Le das a enter y tendrás el logro y tendrás la supervelocidad. Como puedes ver, ahí arriba a la izquierda te saldrá el primer poder. Lo aplastas y ya está. Tienes la velocidad, ¿de acuerdo? Que la puedes ir aumentando sin ningún problema, ¿vale? Pa, 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 pa. Y la vas aumentando sin ningún problema. Bueno, esto, primeramente, ahí vamos, ¿de acuerdo? Segundo comando es el que tienes aquí, superpower xp. Yo te recomiendo poner esta cantidad, 500.000, pero es que lo vas a tener que poner siempre, cada vez. No es que te va a aumentar los 500.000 de golpe, sino que simplemente lo que va a hacer es que te va a llevar al siguiente nivel. Y para llegar al otro nivel vas a tener que poner el mismo comando, el mismo comando y el mismo comando. Entonces, superpower xp.500.000 va a 5 aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pones esto o en vez de va a 5 aquí por el nombre que tienes, le das y voy a mostrarte aquí cómo se va poniendo. Tenemos aquí, estamos en el nivel 3, ¿ves? Entonces, todo esto se tiene que desbloquear, todos estos poderes tienen que desbloquearse. Vamos a mostrarlos todos después, paso a paso. Todo esto tiene que desbloquearse, pero esto, por ejemplo, se desbloquea en el nivel 6. Esto, en el nivel 9. Y el último se desbloquea en el nivel 27. Entonces, todo esto necesitas desbloquearlos. Entonces, vamos a darle clic, 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 porque como puedes ver, si vuelvo aquí, simplemente está en el 5. Entonces, le damos clic, le damos clic de nuevo, le damos clic de nuevo, le damos clic de nuevo. Y así unas 30 veces más o menos para que llegues al nivel final. Y como podrás ir viendo, a medida de que vas teniendo más experiencia, en la barra de la izquierda arriba, vas a obtener muchos más poderes. Hasta que completes todos los poderes. ¿Cuánto vamos ya? Vamos en el 30. Ya tenemos todos los poderes, chicos. Ahora, lo importante es que vas a necesitar, vas a tener para 5 poderes a la vez, ¿de acuerdo? ¿Qué tienes que hacer si quieres tener los S? Por ejemplo, cuando sale None, significa que no tengo yo botones asignados. Entonces, vas a los controles en tu menú, menú, opciones, controles, y bajas hasta donde dice Lucraft Core. Y en Lucraft Core, pues vas a elegir los que necesitas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo poner la M, yo aquí puedo poner la J, por ejemplo, y aquí pues la K, ¿no? Entonces, pongo esto. Ahora, ¿cómo, me preguntarás, cómo puedo tener todos los demás poderes? Entonces, simplemente, mira, por ejemplo, yo me pongo ahorita mismo la K. Entonces, tengo el superpoder. Con la B, aumento. Con la J, disminuyo. Puedes ver la barra a la derecha, cómo va aumentando y disminuyendo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que también se puede hacer es que aplastando Shift y con la ruedita de tu ratón cambiando hacia abajo o hacia arriba, se va cambiando y apareciendo los demás poderes, como puedes ver en la parte de arriba a la izquierda de mi pantalla. Entonces, vamos a ir paso a paso. Supongamos, ¿no? Me puse la velocidad y quiero aumentar la velocidad. Pero quiero usar la K todavía. ¿Ves? Entonces, uso la K y va aumentando. Ahora, para disminuir la velocidad, también quiero la K. Entonces, así mismo, uso la K y disminuyo la velocidad. Y así con todo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir viendo poder por poder qué es lo que podemos hacer. Primero, tenemos lo de, lo diré, lo de subir paredes. Entonces, aplastas la letra que tengas puesta, como sea, ya te lo acabo de explicar. Y saltando, ¿ves? Puedes subir. O también, con Control, saltando, subes. Y ya está. Estás arriba de la pared. ¿Lo has visto? Este es el primer poder que te da, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es, quedas ahí y saltas. Ahora, ¿por qué sales a vista? Porque es la nueva función que ha puesto el mod, ¿de acuerdo? Si estás en primera persona, se te va a hacer aún más difícil de ver. Porque supuestamente es más realista, pero yo no le veo lo realista en eso. Pero ese es el mod. Ese es el mod y hay que acostumbrarse con esto. Siguiente superpoder que tenemos. La N. Ahora, con la N, lo que puedes hacer son torbellinos de viento. Y vas a empujar cualquier mod que tengas. ¿Ves? Empujo a este. Empujo a este. Este también. Lo empujo. ¿Ves? Puedes empujar a cualquiera. A los animales también. Vamos a empujar a estos animales. ¿Ves? Los empujo. Los empujo. Ahora, también el fuego puedes quitarlo. Entonces, vamos a generar fuego. Mechero. ¿Cómo es? Flint. Aquí está. Flint and Steel. Y vamos a aplastar esto aquí. ¿Ves? Y si aplasto la N. Los torbellinos de viento apagan el incendio. Igual que los poderes de Flash. Lo cual, esto es bastante interesante. Vamos a ver más poderes, chicos. Y tenemos la K. La K que es... Bueno, la K. El traspaso de paredes. ¿Qué es lo que hace el traspaso de paredes? Hace esto, básicamente, chicos. Les voy a mostrar. A ver. En la B la tengo mejor. Vale, perfecto. Entonces, vas así. Aplastas la B. Y traspasas paredes. ¿Ves? Es el superpoder de los que más me gustan, básicamente. Entonces, puedes traspasar cualquier pared aplastando esta letra. ¿De acuerdo? Esto luego veremos qué es lo que dice, ¿vale? Entonces, atraviesas todas las paredes, básicamente. Este es el poder que teníamos antes y sí seguimos teniéndolo ahora. Luego, tenemos el siguiente. El siguiente es lanzar rayos. A veces funciona, a veces se buguea. Lo veremos. Ahora, por ejemplo... ¿Ves? Ahora lo he lanzado. No se ha visto casi, porque se buguea, como te lo dije. Pero, básicamente, de un golpe, pues lanzas un rayo y ya está. Es lo que tiene esto. Luego, el siguiente son brechas. Ahora, ¿para qué sirven las brechas? Sirven como punto de teletransporte. Te lo explico ahora mismo. Supongamos yo que hago Shift y la tecla que está asignado es el superpoder, que es la V. Pues, tenemos las brechas de dimensiones. Añadimos alguna. Por ejemplo, aquí yo voy a poner punto uno. Punto uno. Save. Y listo. ¿Vale? Entonces, tengo hecho esto. Voy a correr. Voy a activar la brecha aquí. Y aparecer en el otro punto. ¿Ves? Es como un teletransporte que tenemos. Entonces, si estás muy lejos, si tienes un punto de teletransporte en tu casa. Porque, mira, por ejemplo. Yo voy a hacer el siguiente aquí, lejísimos. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Corremos y aparecemos donde teníamos el waypoint, básicamente. ¿Ves? ¿Ven? Pum. Aparece donde teníamos el waypoint. Lo cual, esto es muy, pero que muy útil. Lo recomiendo un montonazo para usar sin trampa. Nos estaríamos teletransportando. ¿Ves? El siguiente es uno de los que más nos gusta. Y es el remanente de tiempo. Conseguimos otro exactamente igual a nosotros. Ahora, estoy en pacífico. Por lo tanto, no vendrá nadie. Pero, si nos ponemos ya en otro. Nos va a perseguir los fantasmas. Los espectros de las pitfalls. Así que debemos tener cuidado con esto. Cuando tú le pegas a uno. Pop. Todos van a pegarle. ¿Vale? Mira, ahí está el espectro. Ahí está el espectro. ¿Ves? El espectro viene a por mis remanentes de tiempo. Y va a matarlos uno por uno hasta que no quede ninguno. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Ahora, si quieren saber cómo tener el traje de Black Flash. Tiene mucho que ver con el espectro de los remanentes de tiempo. Estos se podrán ver después. Ahora, los siguientes poderes que tenemos. Básicamente, los que puedes usar con controles son esos. Los que te acabo de mostrar. Pero hay otros que vas obteniendo como superfuerza. También vas cayendo la velocidad. ¿Cómo diré? La caída. Menos caída de daño. Y también caminas sobre el agua. Vale, lo tenemos. Cuando tú vas a buscar aquí para correr sobre el agua. Te aparece que es a 30 kilómetros por hora. Y los 30 kilómetros por hora es la línea 3. Entonces, ahí sí. Por favor, por favor. Reacciona, por favor. Ahí está. ¿Ves? Cuando corres. Apareces. Vienes sobre el agua. Pim, pam. Y ya está. Sin más. Entonces, cuando empiezas a correr a 30 kilómetros por hora. Corres sobre el agua. Antes, no. ¿De acuerdo? Entonces, esto sobre este punto. Y nada, chicos. Esto sería todo sobre lo que vendrían a ser los remanentes. Todos los poderes y los comandos, chicos. De la Speedster Heroes. Así que, espero que les haya gustado muchísimo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, este video hoy día. El video de hoy nos dice. Ella no te quiere. Lamento mucho que tengas que oírlo por mí. Pero ella no te quiere. Así que, aquí, si te queremos. Así que, como yo te quiero aquí. Recuerda, dale like. Suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.